Mirá, nosotros hacemos, estamos trabajando con proyecciones de distintas localidades y provincias a través de un proyecto de Coniget y de la UBA, en el cual yo participo, y en particular yo estoy haciendo proyecciones dentro de la provincia de Santa Fe. Y bueno, empezamos haciendo proyecciones del departamento rosario, que, bueno, fueron bastante certeras, digamos, porque en realidad no tiene mucho misterio. O sea, los modelos son relativamente simples. Cuando uno tiene suficientes datos para saber cuántas personas contagia a cada uno que está contagiado, una vez que tiene una estima de eso, es posible, digamos, suponer que si eso sigue igual, ¿cómo se va dando la progresión de contagios? Esa es más o menos la lógica de los modelos que usamos. Y, bueno, en el caso de Rosario tenemos ya proyecciones usando simplemente los datos del mes de julio que predicen perfectamente lo que está pasando hoy acá en el departamento rosario. E hicimos un primer estudio ahora del departamento de la capital, donde, bueno, en realidad, casualmente o no, nos muestra un índice de contagio muy similar al del departamento rosario. Es decir que entre dos personas están contagiando a tres personas. O sea, dos casos en poco más de una semana se transforman en tres casos. Esa es, digamos, la proporción con la que va creciendo la cadena de contagios. ¿Se puede hacer una comparación, digamos, en este sentido? Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires este factor, desde hace ya dos meses y pico, es del orden de 1,3. Nosotros tenemos 1,5. Un poquito, bastante más alto. No parece tanto, pero en las exponenciales eso implica mucha diferencia. Por eso, es como que la velocidad de crecimiento que estamos teniendo acá es mayor de la que se dio en su momento, digamos, salvo en el primer principio en Buenos Aires, es mayor de la que se vino dando en Buenos Aires en los últimos tres meses hasta acá, digamos. Sí, bueno, a ver, digamos, el tema es que aumentan mucho los casos. En Rosario en este momento tenemos un 60-70% de positividad en los test, lo cual dice que de cada 10 personas que se testean, 6 o 7 son positivos. O sea, es que esto va pasando al ir aumentando exponencialmente. O sea, si cada 12 días se duplica el número de casos nuevos, entonces no hay manera de seguir esa velocidad en el número de hisopados, o sea, porque se acargan los recursos. Entonces, esa es una primer señal de saturación en el sistema de salud, o sea, la parte de diagnóstico. Hay que cambiar los criterios de diagnóstico, evidentemente. Pero después también empieza a haber problemas. Cuando hay muchos casos, como estaba pasando en Rosario en este momento, se empieza a resentir todo el sistema de salud, más allá de que haya camas, eventualmente. Puede llegar a haber camas suficientes para tolerar el posible pico de casos con esta velocidad de crecimiento. Pero el personal de salud queda completamente estresado y hace que atenta mucho contra la calidad de la atención sanitaria, tanto para COVID como para otras patologías. Es muy difícil predecir qué pasa futuro porque todo esto depende del comportamiento social. Lo que está pasando acá en Rosario es que hace 6 semanas que está inalterable el comportamiento social. O sea, este R se mantiene constante prácticamente. O sea, como si no hubiera casi cambio. O sea, si la gente sigue siendo exactamente lo mismo ahora que hace 6 semanas atrás. Esto es lo que vemos acá. Para adelante, o sea, si uno proyecta el modelo hacia adelante, o sea, eso da que puede haber un pico de más de mil casos por día en Rosario a fin de octubre. Pero uno lo que estima, por otro lado, es decir, no, cuando empieza a haber muchos casos, la gente se empieza a distanciar naturalmente, o los gobiernos toman medidas, o algo tiene que ocurrir para que empiece a haber mayor distanciamiento. O sea, esa proyección es una proyección suponiendo que todo sigue igual, lo cual para mí, por lo menos, es algo irreal. No creo que pase. O sea, efectivamente van a bajar ese factor R por un motivo o por otro. Claro, no sé, eso depende de las autoridades. Yo no podría siquiera aconsejar. No sé cuál es la factibilidad de un retroceso. Hay muchos intereses de por medio y demás. Pero yo creo que, aunque no lo haya, tiene que haber algún tipo de medida, un poquito que garantice que pueda haber más distanciamiento. Y creo que la gente igual, naturalmente, debería tender a distanciarse un poco más cuando empiece a haber más casos cercanos. Eso es una... Sí, 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 yo los envío regularmente a través de un contacto, al Ministerio, están al tanto. Me consta que hay mucha preocupación. O sea, el problema es que es muy difícil actuar. O sea, esto es el comportamiento de la gente, lo que está atrás, y eso es algo difícil de manejar y difícil de redecir también, ¿no?